Sus padres están destrozados. No quiere salir de casa, pero tampoco se atreve a decir quién ha sido. ¿Qué ha pasado? Que a Lucas, que por lo visto alguien lleva tiempo enviándole mensajes, llamándole gordo, cerdo y cosas así. Le van a cambiar de colegio. Pero ya al acosador no le van a hacer nada. Ese es el tema, que no saben quién es. Y el niño no para de decir que si se chiva, le van a clavar la estrella en la garganta. ¿La estrella? ¿Qué estrella? Raúl. Si alguna vez alguien te hace algo mal, prométeme que me lo vas a contar. Claro, papá. Sea lo que sea, aunque te amenacen. Ya lo sé, pero no hace falta que me rodejas. ¿No ves que yo soy el seriz? ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina